Échale ser mía a la maraca pa' que suene Échale ser mía a la maraca pa' gozar Échale ser mía a la maraca pa' que suene Échale ser mía a la maraca pa' gozar ¡Invícil! ¡Llevarme las luces! En California, lo bailan bien En Arizona, se rifan más Allá en Chicago, gozando están Y en Nueva York, bailan pelón Échale ser mía a la maraca pa' que suene Échale ser mía a la maraca pa' gozar Échale ser mía a la maraca pa' que suene Échale ser mía a la maraca pa' gozar ¡Llevarme las luces! ¡Llevarme las luces! Échale ser mía a la maraca pa' gozar 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 Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' llorar En Minnesota, lo bailan bien Allá en Las Vegas, se rifan más En San Francisco, gozando están Y en El Cabacho, bailan Perú Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' mozar Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' mozar Échale semilla a la maraca pa' mozar Gracias por ver el video.